Casi sin aliento por la presión en su pecho que sufre la madre de Julieta al haber perdido su hija, pidió perpetua para el hombre acusado de atropellarla y matarla en posito. El detenido es Sergio Arenas, quien se entregó en la madrugada del sábado manifestando que no fue él quien las atropelló, sino que hubo otro auto y él las encontró de frente sin poder hacer nada. Sin embargo, fuentes policiales aseguraron que el hombre tenía un alto porcentaje de alcohol en sangre, algo que podría jugar en contra a la hora que el juez evalúe las pruebas. Las familias de las criaturas de 11 años fallecidas marcharon en la tarde del lunes acompañadas por miembros de la comunidad positana mostrando pancartas con las imágenes de las niñas y pidiendo justicia en un conmovedor pedido. Los manifestantes fueron recibidos por el comisario de la seccional séptima que fue uno de los puntos donde se dirigió la marcha y aseguró que han entregado todas las pruebas del caso al juez y que será él quien debe valorar y tomar las decisiones.